Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ¿cómo están mis corazones hermosas, mis bellezas, mis preciosos, mis cututui de mi alma? Gracias primero que todo mis amores por todo lo que hacen para conmigo, gracias por quererme mis amores, gracias, gracias por todo ese amor que percibo de ustedes, saben que es mil veces correspondido, es recíproco mis amores porque yo las amo tanto y estoy muy agradecida, muy agradecida de tenerlas en mi vida, de tanto mis amores, yo no, no hay palabras, no hay palabras de verdad que yo pueda decirles a ustedes lo que siento, el agradecimiento que tengo para con ustedes, pero de verdad mis amores lindas, mil gracias, mil gracias y que para mí es un gran honor, una gran bendición tenerlas, mis hermosas, preciosas, mis cututui y a ustedes también caballeros. Mis amores lindas, hoy vamos a hacer un, hoy vamos a hacer un videíto mis amores, antes quiero mandar un saludo a Ruth Alfonso de Ecuador, un abrazo, millones de besos y abrazos hasta Ecuador, mi linda, aquí va tu saludo y es con tanto amor y un saludo para cada una por nombre y cada uno por nombre, mis amores que los amo, mi Ruth Alfonso aquí, aquí, pues saludándote mi corazón, gracias por unirte a mi canal, mi corazón hermosa, gracias por ese apoyo, gracias por todo, mis amores preciosas y mi Ruth, muchas gracias, un abrazo hasta Ecuador, mi corazón y un abrazo para todas y cada una en los países de ustedes, mis amores hermosas, las amo, las amo, mis hermosas, preciosas, cututui, mis amores, me había dicho Elenita, aquí va Elenita, también te mando un abrazo, te mando un saludo y tanto que me había pedido el video acerca de los yihad, mis amores lindas, pues voy a mostrar algunos que tengo, mis lindas, de que ustedes saben, voy a hacer este énfasis que siempre hago, mis amores hermosas, que yo en la paca, mis amores, en segunda mano, compro todos mis yihad, mis amores hermosas, miren aquí tengo el primero, los dos primeros que yo compré, que me sentí tan feliz, mis amores, que fui a una paca a buscar pañuelos, ya se los voy a mostrar y los amo y ahí los tengo y por siempre los voy a tener porque fueron mis dos pañuelos que yo pude portar, mis amores, pero también les tengo que decir que tengo gran bendición en mi vida, corazones de mi alma, gracias, gracias. Aquí tengo el primero, los dos primeros que yo compré, que me sentí tan feliz, mis amores, que fui a una paca a buscar pañuelos, ya se los voy a mostrar y los amo y ahí los tengo y por siempre los voy a tener porque fueron mis dos pañuelos que yo pude portar, mis amores, pero también les tengo que decir que tengo gran bendición en mi vida, corazones de mi alma, gracias, gracias, porque mis hermanitas de la mezquita me han regalado muchos, mi hija, mis amores hermosas, la verdad de que muchos que tengo aquí son regalados por mis hermanas y unos de mi prima que les voy a mostrar ya, mis amores también, y unos que hice también un video que fueron los primeros nuevos que compré, mis amores, que una hermanita de la mezquita me los vendió, mashallah, pues vamos a empezar, amores de mi alma, con mostrar los hijab y mi elenita, aquí va el video que usted tanto me pidió para cada una, mis amores, y también les voy a decir que ya he hecho otros videos en los cuales son fáciles de hacer los gorritos, mis amores, que nos van a tapar el cabello y después nos ponemos nuestro hijab, pero ya vamos a empezar, amores, vamos a empezar, mis corazones, con los primeros que tuve, y por el primero, amores, que tengo una foto que ya se las voy a mostrar, el primero que fui a una mezquita, mis amores, el primero que yo cuando me lo puse, mis amores, por eso les digo que cuando se sienten el corazón muy lindo, es todo lo que nos, todos los cambios que conlleva llevar el islam, mis amores, y yo me recuerdo que cuando lo vi en la paca, cuando lo vi en la paca en la tienda de segunda mano, y yo vi esta chalina, se podría decir que era, pero se pueden convertir en hijab, en pañuelos para tapar tu cabello, cuando yo lo vi dije, oh Dios mío, qué belleza, dice, oh, mis amores, y le pregunté al joven, me recuerdo que era un joven, cuánto cuesta ese pañuelo, o esa pañueleta, le dije, dos quetzales, me dijo, ay Dios mío, dije, dos quetzales es menos de un dólar, mis amores, y yo me sentí la mujer más feliz, y acá está, ya les muestro una foto, les voy a mostrar primero, y luego les muestro una foto, cómo fue el primero que tuve, y cómo me fui, la primera vez que pisé una mezquina, vean mis amores, este pañuelo lo amo, lo amo, porque fue mi primero, y vean estas, este adorno me encanta, miren mis amores, me encantó mi pañuelo, y amores de mi alma, y lo tengo guardado allí como algo tan preciado como todo, mis quillab, mis amores, pero vean, este fue mi primerito, y que lo amo con todo el corazón, mis amores, aquí está la foto. Bueno, amores, este fue mi primero, y les voy a mostrar el otro, que varios compré en la paca, mis amores, pero estos fueron los primeros, también hice un video, porque ustedes saben que todo se lo he documentado desde el principio de mi canal, mis amores, este me recuerdo que lo vi, pero traía, en estos flequitos, traía, mis amores, unas perlitas meras bonitas, y yo empecé, e hice un video con ustedes, empecé a quitarle las piedritas, y yo hice unos aretes y una pulsera de ellas, y dije, este me sirve como guillab, y vean amores lindas, igualmente, me encanta, porque es algodón, amores, es algodón, y vean amores, también, lo compré, amores lindas, a dos quetzales, porque entonces ya vi que el muchacho tenía varios, y yo me fui a comprar mis amores, estos dos fueron mis primeritos, y ya mis amores, que aún no tenía la bendición de tener mis gorritos, que van dentro, les voy a mostrar un gorrito que me regalaron en la mezquita, mis amores, gracias mi hermanita Raquel, vean mis amores, porque les muestro, porque es fácil de hacer mis amores, si ustedes no pueden comprar gorritos, no pueden comprar un gorrito para tapar su cabello, lo pueden hacer de mangas de pantalón, o bien de una tela, que ya les voy a mostrar también, ya he mostrado como hago los míos, lo pueden hacer de una tela estrecha, una tela de que estire, mis amores, pueden hacer sus gorritos, vean este me lo obsequiaron, pero es fácil hacer un tubito de tela, mis amores, y vean, ya se coloca, vean mis amores, se coloca y entonces ya tú te pones un ganchito o un alfiler acá, y ya te queda tu cabello tapado, miren mis amores, este lo traje, que no es hijab, pero si es gorrito para cubrirnos el cabello, esto me lo regaló una hermanita de la mezquita, hermanita Raquel, la amo con todo mi corazón, me lo obsequió mis amores, bueno, ya les mostré los dos primeros, ahorita les voy a ir mostrando, elenita aquí están todos, miren, este me recuerdo que el año pasado, en el mes sagrado de ramadán, no los obsequiaron en la mezquita, mis amores, vean, este es como de chifón, podríamos decir, amores, vean, este me lo obsequiaron en la mezquita, y yo me sentí tan feliz, porque fue, miren mis amores, fue, ahí en la mezquita fue donde yo empecé a tener hijabs alhamdulillah, vean mis amores, me encanta, ¿saben? esta tela es deliciosa, el algodón es lindo y es fresco, tanto como para usarlo en tiempo de calor, como para usarlo en tiempo de calor, como para usarlo en tiempo de frío, te cubre, no sientes frío en tu cabeza ni calor, este es muy fresco, miren mis amores, cuando hay demasiado calor, es fresco, no te, no te, no te haces sudar, cómodamente lo llevas, vieron mis amores que uno se acostumbra, y se acostumbra al cuerpo, vean mis amores lindas, este me lo regalaron en la mezquita, mis corazones, mis bellas, este, amores, me lo obsequió mi prima, este les digo que viene de Turquía, porque mi prima viajó a Turquía, y para mi sorpresa me llama una vez y me dice, mira mija, ¿dónde estoy? aquí donde están los jadibis, me dijo ella, y me mostró mis amores, que estaba dentro de la mezquita de Santa Sofía, en Turquía, mis amores, y me dijo, te llevo unos, ella no me dijo hija, porque no le sabía el nombre, me dijo unos pañuelos para tu cabeza, me dijo, te van a gustar, amores, me dio varios, ahí les voy a mostrar, este, mis amores, viene de Turquía, ella me lo obsequió, miren qué lindo va, y es, miren, es fresco, es fresco para llevarlo, como aunque sea transparente, no importa, amores, porque siempre llevas tu gorrito debajo, a excepción de estos, que también le pongo gorrito, mis amores, pero no, puedes ponerlo sin gorrito, porque ya tiene aquí, como te cubre todo, y te cubre tu cabello, estos me encantan, y le voy a decir, pues, ya que tengo este, les voy a decir, vean estas aplicaciones, este me lo regaló mi hermanita Rosario, que la amo con todo mi corazón, mi hermanita Rosario, la amo, la amo con todo mi ser, ella me lo obsequió, mis corazones, vean qué hermoso, mis amores, he tenido una gran bendición en la mezquita, créanme que es una gran bendición con mis hermanitas, pues, ya les digo que este viene de Turquía, mis amores, me gusta por lo fresco, me gusta por lo negrito, porque si me llevo una, mi abaya negra, le hace contraste en lo negro, y tiene también así con blanquito, amores, esto les voy a mostrar que en la mezquita no los obsequiaron, vean qué lindo, me encanta, vean es fresco, pero a la vez para el frío también, porque hay ocasiones, mis amores, que vamos a la mezquita y está lloviendo cuando es época de invierno, y me ha servido mucho para, para no sentir frío, mis amores, miren es delicioso, este me lo regalaron en la mezquita, me lo voy a poner mis amores, vean todas mis amores, vean mis corazones hermosas, miren mis amores hermosas, lindas, elenita, le cumplí, vio que le cumplí, que usted quería un video de los hijab, aquí está mi elenita, bueno, pues, este en la mezquita, amores, aquí ya va una parte, vamos a ponerlos por allá, ay amor, les voy a mostrar este, ay amor, es de mi alma, miren, en ramadán de este año, el que acabamos de pasar, amores de mi alma, todas las hermanitas, miren, llevaron hijab, llevaron gorritos y no los obsequiaron, es una hermandad, miren mis amores, es una hermandad muy linda la que tenemos en la mezquita alhamdulillah, alhamdulillah, y me recuerdo de que la hermanita Raquelita, la amo con todo mi corazón, ella llevó muchos hijab y nos dijo, bueno, escojan, ahí vienen hijab y vienen gorritos, amores, ahí todas las hermanitas pues escogieron, amores, miren este, miren, este las aplicaciones, miren qué lindo, miren el encaje, y tiene unas, miren, ay mis amores, este me pudo encantar, me pudo encantar, y les voy a decir que este viene de, vean mis amores, este me parece que, y vean mis amores, letras árabes, este viene de por allá por el mundo árabe, miren mis amores, vean mis corazones, este es traído de por aquellos rumbo, mis amores, y me encantó, me encantó, miren mis amores, ahí me lo voy a poner, y miren cómo, alabado sea Dios, mashallah, subhanallah, mis amores, alabado sea Dios, porque el día anterior a que fuera el id, me lo regalaron, y yo no tenía un verdecito para llevar mi abaya que me había regalado, también en la mezquita que nos obsequiaron, en la mezquita, que son abayas egipcias, yo no tenía un verde que le fuera, y vean cabal, ese día me dieron este, mis amores llevaron este, y escogí este verde, y me quedó el color exacto para mi abaya de egipcia, miren mis amores, ay miren mis amores, me encanta este, me puede, ay de verdad que me encanta, es que amores mías, vean, me encanta este hijab, gracias hermanita Raquelita, hermosa, aquí vamos con otro que mi hermanita Raquelita me dio también, miren, este me lo llevó un día que fuimos a clase del Corán, fuimos mis amores, ella me lo obsequió, este hijab viene de, este hijab, ella lo pidió, en República Dominicana, viene de República Dominicana mis amores, y vean, la, ay miren, el bordadito, y es bien, bien delicioso, es bien suavecito, como, es como de seda mis amores, vean, ella me lo obsequió, me lo llevó de regalo, vean mis amores, amo este hijab, vean amores hermosos, ay es que, de verdad amores, soy muy bendecida con todas ustedes, soy bendecida en la, en la mezquita, soy bendecida en, en todas partes mis amores, lindas alhamdulillah, porque, porque de verdad tanta bendición, que a la me da que no hay, no, no encuentro palabras para expresar mi agradecimiento, lo cuan bendecida soy mis amores, muchas gracias, muchas gracias mis amores, vamos a, este mis amores, este también los llevaron, cuando fue Ramadán, cuando fue el id, el id mis amores, nos obsequiaron muchos hijab, y aquí está uno de los que nos obsequiaron, vean mis amores, vean que hermoso, mis amores, suavecito este viene siendo, hay unos que traen de donde son hechos, como les voy a enseñar, y hay otros que no mis amores, pero vean este, hijab, miren esto mis amores, las aplicaciones me encantan, vean mis amores hermosas, me encanta este hijab, es color nude, podríamos decirlo mis amores, o cafecito, este no lo regalaron en la mezquita para el tiempo del id, del id mis amores, cuando ya se terminó el mes sagrado de Ramadán, nos llevaron hijab, miren mis amores, y me encantó este color, como nudo, cafecito, así bien tierno, miren mis amores, que hermoso, miren mis amores, hermosas, ay me encanta, es que todos me encantan amores de mi alma, es que todos me encantan amores, vean, con mis hermanas nos ponemos a platicar, como nos podemos poner el hijab, que miremos tutoriales, como ponerlos, yo ya aprendí de uno que me encanta mucho, como poner de esta forma, que me pongo acá mi ganchito, y esto lo dejo así, a la hora de dejarlo así mis amores, entonces vengo y lo meto por debajo, vean porque queda así, entonces me pongo esta parte así, y ya me queda esto, así amores, me encanta, es que con las hermanitas nos ponemos ahí a decir, ay es que así nos vamos a poner el hijab, es que así nos vamos a poner la valla mis amores, es una hermandad muy linda, bueno, este me encanta mis amores, me lo regalaron en la mezquita, ahora vamos con este mis amores, vean estas, ay mis amores, vean este hijab, miren estos adornos, estas, esta elaboración amores de mi alma, que aunque es transparente no importa, porque siempre llevamos cubriéndonos el cabello, un gorrito amores, un gorrito amores, pero vean mis amores, este me lo trajo mi prima de Turquía, pero fíjense que yo había comprado uno en la paca similar, y que es indio, van a ver, miren estas, ay es que estas aplicaciones o adornos, no sé cómo llamarle mis amores, hermoso, miren pues, me lo voy a poner, vean mis amores, miren que belleza, y yo compré uno en la paca, dos que sales mis amores similar, y cuando mi prima me mandó este, dije, oh mashallah, que belleza, pero van a ver el que yo compré en la paca, pero vean que lindo mis amores, este me encanta, que como les digo, hay unos que traen de donde son, porque tengo unos ahí que mi prima me trajo, y dicen dónde son, pero este no dice dónde es, pero vean mis amores, me encanta la elaboración, les voy a mostrar el que yo compré en la paca, que no tiene tanta elaboración así, pero viene siendo de ese tipo, porque es transparente, miren mis amores, pero miren esto, este, es como pana, esto de aquí, con otras aplicaciones, las negritas que se ven aquí es pana, mis amores, todo es pana, miren que lindo mis amores, es pana, pana o terciopelo, porque así son la, así es la valla que me regalaron en la mezquita, miren mis amores, me encanta también, este lo compré a dos que sales amores, en la paca, vean amores de mi alma, me encanta mis amores, y este lo guardo junto con el que me trajo mi prima, este les voy a mostrar que lo compré a dos que sales en la paca, y me encantó mis amores, porque este es como chalina que se pone aquí mis amores, pero yo dije no, a mí para chalina no, es para chalina, y entonces me coloco uno así mis amores, que me tape todo, porque este es cortito, me coloco, ya les voy a enseñar un trapo, porque es un trapo, ya se los voy a enseñar, que yo corté, siempre que sea así que se estire amores, y me lo coloco, y me tapo mi cabello y todo, y luego me pongo este, porque miren me encantaron las rositas, miren las florecitas, perdón, y todo esto es hecho a mano, en crochet, mis amores, pero miren entonces me tapo y solo me lo coloco así, porque ya mi cabello va todo tapado, pero vamos haciéndole que tenga las florecitas, que se vean las florecitas, miren mis amores, vean mis amores, ay es que me encanta, este si lo he llevado mucho a la mezquita, amores lindas, me lo pongo así mis corazones, y entonces ya vengo, y cuando ya tengo un gancho ahí, ahorita no tengo gancho, ya me pongo otro gancho aquí, miren, es lo que me cubre todo el cabello, mis corazones, todo mi cabello, y ya me pongo este, ya me pongo este, miren, y a este le da el, como le dijera, le da el toque final, pero ya mi cabello va bien resguardado aquí con esto, miren mis amores, hola, ay, 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 uy, 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 amores mías, con pedazos de blusas stretch, tela elástica, podemos hacer nuestros, nuestros gorritos y taparnos nuestro cabello, mis amores, bueno, ya les mostré esto, amores, aquí hay un gorrito que lo tengo acá, porque fue, porque fue, mis amores, uno que me mandaron una hermana de su país, es bien lejos el país de ella, mis amores, fue el primero que me enviaron, mis amores, junto con tres más, y vean esto, mis amores, este gorrito, qué hermoso, me encanta, amores, miren, hola, por eso se los, los tengo aquí, porque es parte, mis amores, de, después de la colección de hijab, mis amores, vamos a, vamos con los hijab, y luego le muestro por último, los que son así como estos, mis amores, este amor, me lo trajo mi prima de Turquía, y ella, una, mi amiga, Mari, mi hermana, tú sabes que estábamos hablando ese día, cuando mi, mi prima me llamó, y me dijo que andaba en Turquía, le dije, mira Mari, está en Turquía, mi prima, y me va a traer unos hijab, dijo ella, y nos dio, le dije yo a mi, a mi, a mi Mari querida, le dije, mira, y dice que es un Chanel, mis amores, ay, miren, amores, me trajo este hijab Chanel, y miren, mis amores, hermosas, ay, yo andaba ahí toda, vean, amores de mi alma, este viene de Turquía, y yo andaba bien, uy, 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 ay, ay, mis amores, ay, cuando vino mi prima, le dijo, prima, yo te llevo lo que a vos te gusta, me dijo, que son tú, para cubrir tu cabello, y miren, mis amores, ay, mis amores, este viene de Turquía, amores de mi alma, les voy a enseñar otros dos que vienen de Turquía, después miren, mis amores lindas, por eso les digo que una gran bendición, porque después de yo no tener más que dos hijab, y no tener gorritos, mis amores, hoy, mashallah, gracias a ángeles que hay en la tierra, gracias a ustedes también, mis amores, por darme la oportunidad, después de verme, mis amores, y he llegado a muchas, a muchas hermanitas que compartimos hoy por hoy, pues, nuestras, todas nuestra vida, todas nuestras cosas, mis amores, ya sean que seamos musulmanas o no musulmanas, compartimos todo, mis amores, las amo con todo mi corazón, vean este color, este cuando lo vi, quedé, dije yo, qué lindo, y este no sé si trae, dónde es, es que hay unos que traen, mis amores, y hay otros que no, este no dice dónde es, pero sí, me lo trajo de Turquía, mi prima, allá lo compró, vean, amores, vean las, las aplicaciones, mis amores, es lo que me encanta, que son bien elaborados, son bien así con, bonitos, mis amores, vean, este me lo he llevado mucho, mucho a la mezquita, mis amores, me encanta porque es suavecito, es fresco para cuando hay calor, mis amores, y vean, made in Turquía, mis amores, ahí, 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 uy, 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 me encanta, mis amores, este es otro hijab, que al hamdulillah, miren todos los que tengo al hamdulillah, mis amores, este les voy a contar, este a dos quetzales me costó en la paca, amores, y este sí tiene de dónde es, yo cuando lo vi dije, eh, tiene que ser mío, mis amores, de a dos quetzales, made in India, vean, amores, no sé si se lee ahí, amores, voy a poner bien, no sé si se lee bien, mis amores, made in India, este está hecho en India, mis amores, vean, mis lindas, el contraste que hace con el rosado, con el rosa, vean, mis lindas, este es indio, es yihad indio, miren, mis amores, y me encanta todo lo indio, ahí en la paca donde voy, mis amores, hay muchas cosas indias, me encanta, porque vean todos estos, les voy a mostrar unos, unos aretes que hice, mis amores, que dije, yo los voy a, vi unos aretes en una tienda, pero que eran indios, entonces, yo compré el material, y los hice, mis amores, dije, voy a sacar, hice, hice dos pares, mis amores, lo van a ver, primero, mis amores, nos vamos a colocar el hiyab, miren esta belleza, amores, esta belleza, es que miren qué lindo, amores, me encanta, ay, qué lindo, me encanta, mis amores, y como les digo, me encanta, miren estos hilos, aunque se vaya deshilando, deshilando, mis amores, porque, pero ya es así, la tela, pero esta, el trabajo que hacen ellos, de hacer todo esto, vean, amores, y como queda de bonito, y les voy a mostrar los aretes, porque estos yo los vi, en una tienda, que Cabal tenían ahí, pero lo estaban dando muy caros, entonces, yo dije, yo voy a comprar la, la, el, como les dijera, voy a comprar la, la mostacilla, y todo lo que haga falta para hacerlos, vean, amores, hice este par, así con este, en este estilo, miren, me los han chuleado, decimos aquí, me los han, me han dicho que tan, que, que bonitos me quedaron, mis amores, y están estos que hice también, amores, que son indios, mis amores, vamos a poner, me voy a quitar ahorita, que tengo unos rosaditos acá, y vamos a ponernos los indios, miren, mis amores, ay, 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 miren, mis amores lindas, amores hermosas, pues, me hice estos, porque me encantan, a mí me encanta todo eso, mis amores, sueño con tener unos aretes de Pakistán, mis amores, porque dicen que pesan, pero sueño con tenerlos, porque son muy lindos, son muy grandotes, pero son muy bonitos, está, a mí todo lo que sea de bisutería, como les he dicho en mis videos, sin pulsera y sin aretes, no puedo andar, mis amores, ahora con el hijab, pues a veces no uso el, los aretes, pero hay veces que si me los pongo, mis amores, se ven bien bonitos, miren, ay, pero miren este hijab, mis amores, me encanta, y dos, que sales, amores de mi vida, estas el, estas elaboraciones que les digo, que es tipo indio, por, por eso es de que salió el tema de los aretes, porque todo eso, así como que, muy, a mí me gusta mucho, les he dicho, los chunchitos, así como adornitos, pues, esto, vamos a ponernos el otro, pero, me voy a quitar el arete que tengo, amores, les voy a mostrar, ahí está, ahí me puse uno de uno y uno de otro, porque como les repito, hice unos así, con esta bombita, se puede decir, e hice estos, que sin la bombita, sino que con la bombita más pequeña, vaya, uy, 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 ay, 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 les voy a mostrar, mis amores, una bolsita, una bolsita, es que cuando yo miro cosas, así como esto, de que, 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 no sé, a mí me gusta mucho la bisutería, mis amores, cuando yo veo esto, digo, es indio, porque todo, todo, yo he visto en las películas indias, que les gusta mucho esos, esos adornitos, bueno, pero les voy a mostrar, en la paca, en la paca, mis amores, yo vi esta bolsita, miren, solo miren los detalles, yo sé que esta bolsita es india, no dice acá, pero yo me imagino que es india por estos detalles, que, en la, en la india hacen todo esto, y este me costó un quetzal, si vean, que linda la bolsita, acá traigo, siempre conmigo, mi Corán, que viene de Turquía, mi prima me lo trajo de Turquía, mis amores, alhamdulillah, mashallah, es mi Corán, bismillah, bismillah, Rahman, rahim, miren mis amores, mi Corán, siempre lo tengo acá, miren, por eso salía lo de la bolsita, porque qué belleza, miren, amores de mi alma, y es india, también mis amores, y un quetzal me costó, bueno, sigamos amores, porque si no, no termino, amores este, vean este, y este es hecho, acá dice, Made in India, miren mis amores, Made in India, y lo trajo mi prima de Turquía, este me encanta, lo he llevado mucho a la mezquita, me encanta porque vean estas aplicaciones, mis amores, estos adornos, mis amores, me encanta, vean mis amores, qué hermoso, es que todos me encantan, mis amores, pero era lo que les decía de India, de que tienen, les encanta mucho, ay, yo hubiera querido nacer en India, mis amores, porque a mí me gusta mucho la bisutería, hacer todas estas cositas, vean qué hermoso, les voy a mostrar desde aquí, mis amores, vean esas elaboraciones, amores, y desde, y desde el principio hasta el fin tienen, miren mis amores, qué hermoso, me encanta, este, como les digo, lo compró mi prima en Turquía, pero dice, Made in India, 100% poliéster, dice, lavar a mano, bueno amores, miren, Made in India, Made in India, vean mis amores, hasta así me lo pongo para ir a la mezquita, miren qué lindo, mis amores, ay, 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 uy, 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 miren mis lindas, qué belleza, me encanta, pues este es indio, mis amores, y aparte que tiene esa, eso, esa bisutería, esos adornos, mis amores, vean, que este me llama la atención, ha de ser indio también, me imagino ahora, porque vean, tiene esto también, tiene estas cositas así, y por lo que veo aquí tiene eso, entonces ha de ser indio también, amores, vean, ha de ser indio también, bueno amores, vamos con este último antes de, antes de mostrarle, mis amores, los que me han regalado así como estos, vean, este me lo regaló una hermanita que la amo con todo mi corazón, en la mezquita, mis amores, me lo regaló, miren esta belleza, amores, miren esta belleza, es que todo esto me encanta, vean, mis amores, este me lo coloco así y me pongo, no, no tengo aquí un gancho, voy a ver, no, lo dejé por allá, pero me lo coloco así, solo así, miren mis amores y me pongo acá un alfiler, vean amores, ay, 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 uy, 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 miren que hermoso mis amores, esto le da, esto sí, en sí la tela es hermosa, y vean, y vean toda la orilla, tiene toda la orillita, tiene, ay, tiene adorno, mis amores, pero este yo lo pongo así, como les repito, me lo pongo así y esto me lo pongo acá, pero lo que hago es de que solo me coloco aquí un alfiler y dejo que todo esto se vea, porque vean, amores, qué hermoso, ay, amores, es que me, ay, qué lindo, hoy me emocioné tanto, gracias Helenita por decirme de que hiciera este video porque me emocioné tanto, ahora les voy a mostrar este tipo de gillab, mis amores, este, como les digo, me lo obsequió mi hermanita Rosario, la amo con todo mi corazón, mi hermanita, la amo, este, una hermanita también de la mezquita me lo obsequió, mis amores, y es una belleza, vean, es así como este, pero este tiene un agregado, este tiene un agregado, vean, este queda así, como este, tal cual, pero esta trae como una diademita que nos podemos poner acá, para que cuando nos lo pongamos ya quede, esta trae dos opciones, esta diademita que nos hace como el gorrito y después nos ponemos esto y nos queda como que tuviésemos gorrito y arriba el gillado, pero bien se puede poner tal como es este, que es el gorrito, y la opción, les voy a decir que otra opción trae este, este me lo obsequió, y este, miren, mis amores, es turco también, pero este me lo obsequió, una hermanita de la, de la, de la mezquita, este dice Made in Turkey, miren, mis amores, hecho en Turquía, amores lindas, pero este como les digo, podemos ponernos la diadema que nos quede como que fuese un, que nos quede como que fuese el gorrito, pero también no lo podemos poner así, yo me lo pongo con la diadema, la verdad me lo pongo con la diadema, porque entonces la diadema viene y queda aquí abajo, y queda lindo, pero también este está hecho para hacerlo, pero también este está hecho para hacerlo de esta opción, miren mis amores, miren mis amores, miren que belleza, entonces yo solo con la diadema lo he usado, pero ahora voy a ponerme un migorrito debajo, o bien me, me, si un migorrito debajo, blanco quizás, y me lo voy a poner así como huello, miren, que lindo, vean mis amores, y este me lo regaló una hermanita en la mezquita, que alá me la bendiga y me la, y recompense por haberme dado este tan bello regalo, mis amores, que lo amé, y este no tenía yo ninguno así, cuando ella me lo obsequió, por eso, por eso le estoy tan agradecida a mis amores, les voy a mostrar dos que tengo, no, tres, este como les repito mi hermanita Rosario me lo regaló, este que viene siendo igual a este, pero vean, este tiene aquí las aplicaciones, los adornitos, aquí de lado, este lo tiene por debajo, miren qué hermoso, y lo que me encanta es todo esto, miren mis amores, miren amores de mi alma, este me lo consiguió mi comadre, a cinco que sales mis amores, mi comadre, que ella me dijo, usted, usted ahora es de esa religión, sí le dije yo, mire lo que le traje, me dijo, se los conseguí en la paca, hasta ella, que alá me la bendiga, hasta ella me ha andado, me ha andado consiguiendo mis cositas, miren mis amores, en una paca a cinco que sales amores, me lo consiguió, que viene siendo igual, solo que con el adorno abajo, este también mi comadre me lo consiguió, amores de mi alma, vean, y vean, es, ay miren, son de diferentes diseños, ya vieron, este tiene aquí al lado, el otro tiene hasta abajo, y este tiene en la parte de atrás, vean mis amores, que vienen siendo de, así como el que tengo, mi comadre, a cinco que sales, ella me dijo, lávelos bien, me dijo, yo se los conseguí en la, en la, en la paca, mis amores, y este último, mis preciosas lindas, que me lo regaló mi hermana Yamila, la amo, la amo, usted sabe cuánto la amo, mi pechosa, mi hermana Yamila, que me lo dio en la mezquita, me dio con otros hijabes, mis amores, pero vean, este y este también, miren mis amores, que mis amores, que hermoso, atrás trae la, en la incrustación, o los, o el adorno, vean, amores, y me queda bien lindo, amores lindas, porque mis hermanitas hermosas, se han tomado hasta el tiempo de conseguirme a mi tamaño, porque vienen en tamaños, mis amores, por una hermanita, mi hermana querida, también, que me, que ella también me compró unos, y dice que me los va a mandar, ella me dijo qué talla era, y me di cuenta de que yo, de que, de que hay en tallas, mis amores, y ella me compró en small, pero vean, mis amores, es en small también, miren, hermosas de mi alma, este lo he usado mucho para hacer videos, amores lindas, pues gracias, amores de mi alma, por haberme acompañado, gracias, Selenita, linda, por, por, hacer que yo hiciera este video, mi corazón, y gracias a cada una, por estar conmigo, mis amores, gracias, mil gracias, a cada una, y a todos mis caballeros hermosos, espero les haya gustado, mis amores, que miren, habrá, que, tanto yihad que tengo, mis amores, alhamdulillah, después de no tener mis amores, por eso es que siempre digo, alá, tiene decretado para nosotros muchas cosas, ah, y no mostré, mis amores, pero, como ese ya hice un video, solo les digo que en esta cajita, tengo, mis hijab, me, ay, aquí tengo otro, mis amores, mis hijab, que me vendió mi hermanita, eh, que ya les mostré, que me encanta esta clase de hijab, que me encanta esta clase de hijab, porque ya vienen solo para poner los, mis amores hermosas, vean, aquí tenía, este también, ah, este es un tubo, ah, no, sí, este es también tipo así, que es liso, miren, mis amores, aquí lo tenía, ay, qué rico huele, aquí lo tenía guardado, estos que traen yapita para ponernos de una vez como nosotros queramos, mis amores, estos que les mostré en un video, que es el, el, como que el naranjita, mis amores, y este el palo rosa, y un negro que también compré, mis amores, que tienen, que les voy a enseñar, que tiene ya su, miren, ya tiene su, su pita, este no lo podemos poner así, o no lo podemos poner atrás, y de ahí hacernos la forma del hijab, mis amores, que son bien, bien prácticos, mis amores, y le compré a mi hermana, le compré ya cuatro, mis amores, alhamdulillah, y este último, que les voy a mostrar, que me lo regaló mi hermana, mi hermanita, mi hermanita, también, mis amores, en la mezquita, vean, qué belleza, amores, miren, amores, ay, Dios mío, miren esto, amores de mi alma, miren, amores de mi vida, me lo voy a poner, vean, que viene siendo como el que tengo, miren esto, amores de mi vida, ay, qué hermosos, mis amores, bueno, amores de mi alma, muchas gracias por haberme, y perdonen por tan extenso el video, las amo con todo mi corazón, nos vemos en otro video.